Y como se me está casando Poquito para aquí, poquito para allá Poquito para aquí, poquito para allá Poquito para aquí, poquito para allá, esta noche me invita Pequenita, no puedo dejar para que me quede mi carguita Si puedo creer que me pongo en la máquina, quiero despedir Ay, me pego la gripa, el cantarón se te quita Lo que le estoy en la puita, le voy a dejar para que me quede mi carguita Ay, me pego la gripa, el cantarón se te quita Ay, me pego la gripa, que me traigo una pelita Ay, me pego la gripa, el actor de mi cabita Ay, me pego la gripa, me quitaron la servicita Ay, me pego la gripa, el cantarón se te quita Ay, me pego la gripa, que me traigo una pelita Ay, me pego la gripa, que me pego la gripa Ay, me pego la gripa, que me pego la gripa Ay, me pego la gripa, que me pego la gripa Ay, me pego la gripa, que el cantarón se te quita Ay, me pego la gripa, que me traigo una pelita Ay, me pego la gripa, que me traigo una pelita Ahí nos salimos del equipo juvenil del Cervoso 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 ¡Suscríbete! Ahí nos salimos del equipo juvenil del Cervoso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!